Entregando nuestro talento hacia nuestro público Sonido Jumbo Jumbo Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a otro video para el canal de Marti Bueno pues en esta ocasión les traemos el link de descarga de los planos del famoso bajo Yorville Espero les sea de utilidad ya que estos son los que fabricamos para mi sonido Y créanme realmente suenan rotundamente a pesar de que traigo bocinas económicas Así que aquí abajo en los comentarios les dejo el link de descarga Espero les sirva y los aprovechen y enhorabuena vamos a darle gente hermosa Lo primero que yo hice fue recortar las tapas laterales Y tomar las medidas del plano número 5 y plasmar estas medidas en mi tapa lateral Posteriormente realicé los cortes de las tapas superiores según el plano número 3 Las pegué con resistol y un par de pijas y le puse peso para que las dos quedaran totalmente fijas Esta tapa será el acceso para colocar nuestras bocinas Posteriormente realicé los cortes para la tapa de acceso a nuestra bocina Como el plano número 4 Obviamente realizando un pequeño rebaje para colocarle cinta adhesiva Como lo es la felpa Para poder amortiguar la vibración de nuestra caja acústica Música Música el siguiente paso fue realizar los cortes de toda la parte interna así como también realizar el raboteado a 4 milímetros de logotipo este logotipo puede ser el de ustedes así que bueno pues yo en mi caso el dibujo lo saqué de internet por último se realizan los cortes de la tapa trasera y la inferior así como también los soportes internos según nuestro despiece y también todos los detallitos que se pueden ver en dicho despiece y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí a ensamblar nuestra caja acústica. Sé que lo hago para ser fácil, pero a medida que uno va realizando los cortes, nos estaremos familiarizando con los planos. Gracias por ver el video. Recuerden que debes de utilizar los sargentos para que nuestra caja acústica quede lo más pegada posible para evitar en un futuro se nos desarme. Se me pasó comentarles que las herramientas que necesitaremos son la caladora o sierra, así como un router, martillo y unos sargentos o prensas. Por último, algo muy pero muy importante, muchas ganas de realizar este proyecto. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, búscanos como Sonido Yoambo Yambo en Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!